alumnas y alumnos del profesor ese bienvenidos a otro video de anatomía de mantenimiento en esta ocasión bueno vamos a hablar de algo muy muy interesante con esto con este video abro el tema a estados unidos versus china y exactamente sobre la cuestión de los de los clones y bueno es es un tema que va a ser sumamente profundo que bueno más bien que va a ser muy extenso vamos a tocar diferentes puntos pero iba a remover ahí bastantes creo yo opiniones así es que espero es un tema muy interesante para mí y supongo que para muchos espero que le ayude a muchas personas pero sobre todo que tengamos la decencia verdad porque porque sé sé que va a mover algunas fibras delicadas en algunas personas pero la decencia de poder discutir este tema de la mejor manera posible y de ser lo contrario pues ya lo sabe no yo cuido mucho a lo que es mi comunidad y a lo que es este podemos diferir y está perfecto así nos enriquecemos todos pero la cuestión es poderlo expresar de la mejor manera posible de lo contrario pues simplemente los eliminó eliminó el comentario y bloqueó a la persona no sea no no hay necesidad de que de que estemos tolerando soportando y groserías verdad o gente con mala mala vibra mala leche así es que pues bueno entremos en detalle esta es la navaja esta es la rata edición especial en mi carta y bueno por qué por qué la la desarme no me convencía del todo la micarta conforme la fui sintiendo más y más no no me convencía y quise arreglarla como lijándola dándole más aspereza verdad a la micarta y un color más más rugoso un color un poquito más natural aquí pueden ver la diferencia aquí ya empecé a lijar y bueno de lo que me empecé a dar cuenta es como ya lo saben verdad una esta está hecha directamente en china no sabemos en qué fábrica de china y normalmente verdad estas las que generalmente recibimos las que generalmente compramos están hechas en taiwán aquí está la rata 2 con polvito y sucias necesito limpiarla y bueno todas las navajas que traigo en general todas las las ratas que traigo son de taiwán está supongo que por ser edición especial pues este fue diferente no también observamos que la hoja viene un pelo más delgada que que la normal las ratas normales eso eso a mí a mi manera de ver pues se me hizo algo positivo positivo porque hace de la navaja un poquito le hace un poquito más rebanadora sin perder pues la típica la fuerza que a la que ya nos tiene acostumbrados y la rata verdad pero cuando haciendo mi sorpresa que al abrirla bueno para empezar fue una bronca abrirla literalmente una verdadera bronca abrirla he abierto fácil una una docena de ratas a lo largo de mi trayectoria conozco bien y en general no tengo problemas con el armado o el desarmado de las ratas por ahí cuando hay alguna modificación verdad este que se les hace que les cambian cachas que los movimientos y las presiones o sea y cambian las tolerancias eso es importante saberlo pero bueno aún así creo que me he topado con una sola rata con la que he tenido ese sobre todo ese problema donde no no encontré la manera de emparejar la y pues bueno aquí lo que podemos ver quiero mostrarles aquí ya se empieza a barrer este tornillo por eso en general los los que hacemos revisiones no nos gustan los tornillos los t6 de tamaño t6 sino siempre hablamos del t8 y para arriba no t8 t10 en particular más los t8 porque porque son un poco más resistentes precisamente este tipo de cosas pero bueno esta me fue muy difícil separarla veo la micarta y veo que es una micarta de muy muy baja calidad aquí podemos ver el reverso de la micarta vean nada más entre como quemada porque no 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 este yo supongo que a la hora de cortarla pues hicieron este tipo de detalles no y está impregnada con pues no sé si es y sea resina o si es pegamento o si es un tipo de pegamento cemento verdad y que hace que que la micarta no no sea más porosa así es que es completamente lisa y porosa me refiero y para más como de este tipo no una esta es una excelente excelente en mi carta esta voy a hacerle su video de mantenimiento pero bueno y vamos les voy a mostrar otra micarta una micarta económica que viene siendo la de la QSP Penguin aquí la tienen es una micarta económica pero muy bien hecha muy muy bien hecha así es que aquí aquí la tenemos y esta 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 micarta me decepciona por la pésima calidad de la misma claro o sea funciona si si funciona quizás quizás nada que me decepciona va a funcionar y lo que fuera si vamos a ver qué tanto lo podemos mejorar si y si no vamos a ver si le mando a hacer unas cachas por otra parte pues bueno no no quiero hablar de del acero pero y también también se nota la diferencia en los acabados verdad estas estas hechas en Taiwán sus acabados están un poco más y más hechos de manera más fina otro detalle que me molestó bastante fue aquí se espero que se pueda apreciar así es el corte verdad ese corte ahí nos está notando que está quemado el acero y parece yo supondría que fue a la hora de hacer el corte afectará la navaja el rendimiento de la navaja no no creo pero bueno habría que que ver en la cuestión de en la cuestión del tiempo verdad cuánto cuánto dura verdad porque esta va a ser la parte justo donde está quemado va a ser la parte que topa con el liner lock así es que pero pues eso el tiempo solo el tiempo nos lo dirá pero si es un detalle a lo mejor estoy exagerando no pero prefiero exagerar un poco y hacer notar este tipo de cosas para que ustedes lo sepan volvemos a los acabados a la hora de pasar mi dedo por el acero ahí hay rebaba cosa que en ninguna de las múltiples ratas que he tenido en mano a la hora de desarmarlas de de revisarlas y demás nunca 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 me ha pasado encontrar esto ni 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 este tipo de quemaduras por corte me estoy saliendo de cuadro bueno entonces realmente estoy muy molesto con esta situación pero fuera de la molestia porque pues bueno aquí es este perder perder este dinero verdad y vamos a ver la manera de mejorar de mejorar este esta navaja lo cual también va a requerir dinero y esfuerzo y para dejarla pues más más este más bonita no con detalles más más elaborados pero la cuestión aquí es aquí ya podemos ver una diferencia de esta 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 cuestión de de China y la calidad china yo sé que porque por diferentes fuentes y no sólo por diferentes fuentes sino en mi experiencia verdad he manejado múltiples navajas hechas en China verdad y sé precisamente que se manejan de una manera muy distinta en cuanto a sus gamas en cuanto a sus calidades y obviamente en cuanto a sus precios y esto esto incluso pasa en China no donde va uno a ciertas tiendas donde por ejemplo si si van a comprar algún alguna bolsa de marca no digamos Prada y van a buscar una una bolsa Prada un clon verdad y hay de diferentes precios y tienen ya en aparte verdad en un cuarto aparte de la tienda o en otros lugares una sección todavía más una sección más más especializada una sección donde es más caro la la calidad de de dichos clones siguen siendo clones verdad pero la calidad de los mismos es otra esto por múltiples fuentes lo sé gente que ha estado que ha visitado que ha vivido en China y y es ahí donde donde también podemos ver esta cuestión de la calidad en China la cuestión de en su en su producción la la calidad en en sus clones verdad y a final de cuentas pues bueno aquí tenemos un muy buen ejemplo de lo que es en común China no lo que es la producción china lo que nosotros conocemos de mala producción de mala calidad cuando decimos es chino y exactamente aquí podemos ver un ejemplo tal cual no en la micarta en los acabados verdad y en la calidad en la calidad de esos acabados y bueno en el ensamblaje que que aquí pues bueno vamos a dejar ese tornillito que ya se empezó a barrer pero y si encuentro alguno lo cambio no pero la el problema el problema de todo esto es precisamente la diferencia en la calidad no hablando ahorita nada más de de esta rata hecha en China a diferencia de esta hecha en Taiwán me quedo con la taiwanesa es original esta navaja no es un clon es original y y bueno aquí tenemos también que hablar un poco sobre dónde está la responsabilidad es responsabilidad de la empresa que la vendió en parte pero la empresa que me la vendió recibe miles miles de navajas de diferentes partes y y pues es imposible ¿verdad? revisar cada una de las navajas ahora es es responsabilidad de los chinos por supuesto por supuesto que es responsabilidad de los chinos pero al mismo tiempo ¿quién está haciendo esa compra? ¿verdad? pues la misma empresa que que hace que solicita ¿verdad? esa producción especial a a China ¿no? entonces ¿y dónde quedó la bolita? y al mismo tiempo pues somos los consumidores los consumidores también en gran parte tenemos responsabilidad en esto ¿por qué? porque al comprar productos hechos en China a menos de que compremos sepamos ¿verdad? ya ya de de antemano sepamos que es una marca como puede ser Kaiser como puede ser como puede ser como puede ser Riat y estas marcas que están subiendo que están mejorando su calidad ¿dónde la dejé? como lo es QSP como lo es QB como lo es Bestech como lo es CJRB marcas que ya tienen algo de tiempo en el mercado y que han mejorado y están mejorando su calidad sus procesos de producción etcétera entonces pues bueno abro con este con este segmento la la conversación sobre lo hecho en China y sobre lo lo hecho en Estados Unidos o sobre este tema de las calidades y de los clones así es que espero espero les sirva de algo espero lo lo disfruten y bueno vamos a continuar con esta conversación y vamos a a ver qué le podemos hacer a esta a esta chula ratita que ya saben que es que son de mis consentidas económicas sin importar cuánto tiempo pase sigo creyendo que es un gran modelo y por otra parte se me olvidaba verdad gran responsabilidad la tiene Ontario Knife Company que que deciden cambiar la línea de producción de Taiwán a China así es que ahí ahí yace una gran responsabilidad de Ontario Knife Company donde 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 ojo porque si siguen así desgraciadamente pues estaríamos viendo muy probablemente el fin de una buena navaja verdad así es que el tiempo lo dirá y lo veremos en el canal les parece espero sus comentarios y espero haya sido de su agrado profesor edese fuera